Hola, buenas tardes. Fue muy rápido la introducción. Primero, bienvenidos todos. Quiero agradecerles a Ustokio, a Salvador, a Andrés, a Ángel, a todos, antes que ser representantes de lo que son, son amigos. Y los amigos, igual que ustedes, tienen un inmenso lugar en el corazón. Entonces, muchas gracias, Memo. Ahí veo varios conocidos. La ciudad que deseamos. La ciudad que deseamos todos los mexicanos. Ya hace ratito que estaba yo hablando del corazón. La ciudad que deseamos todos los que vivimos en esta muy grande ciudad de México. Quiero agradecerles a mis compañeros, tanto Fer como Gloria y Claudia, que no tarden en llegar, que esté estacionando la camioneta, creo. El esfuerzo de haber llegado, porque son gente que se dedican mucho a la labor que hacen. Gloria viene de Hidalgo. Fernando viene de aquí, pero trabaja afuera. Mil gracias, amigos y compañeros. La ciudad que deseamos. Es algo que yo creo que todas las noches, cada uno de nosotros decimos, si mi hermosa ciudad fuera así, sería diferente, seríamos diferentes. Y yo creo que esa fue la base por la que ustedes, con esa inquietud, empezaron a trabajar en un gran proyecto. ¿Qué quiere decir la ciudad que deseamos? Como les dije a todos, nos inquieta nuestra ciudad. Sin embargo, cada quien tiene una visión muy personal de lo que queremos de ella. A veces pensamos en esta ciudad desde una visión muy personal. A veces lo hacemos desde un conjunto, porque aquí vivimos todos. ¿Qué nos preocupa? Pues yo quisiera hablar desde mi punto de vista. Quisiéramos ser escuchados, quisiéramos ser atendidos, quisiéramos que lo que pensamos se pudiera realizar para tener una ciudad mejor. ¿Qué pensamos, qué piensan los jóvenes? Los jóvenes piensan no solamente en su presente, sino también piensan en lo que va a pasar más adelante. Pero sí quisiera comentarles que lo que me he dado cuenta y que me conmueve es que estos jóvenes que hemos escuchado, que van a ver en un ratito, piensan que la culpa de todo lo que pasa no es de un gobierno o de una institución, sino que ellos son copartícipes tanto en el desarrollo de esta ciudad como en las decisiones o el futuro que van a tener. Yo creo que eso de todo lo que he visto, que he visto participaciones muy interesantes, esto es lo que realmente a uno lo conmueve y lo lleva a buscar algo que hacer por esta ciudad. Ellos consideran que son parte, que pueden asumir y que pueden hacer un cambio. En esta ciudad todos tenemos un papel y tenemos un espacio. Lo tenemos como familia, lo tenemos como comunidad, lo tenemos como trabajadores, pero todos participamos y todos la sufrimos y todos la gozamos. Todos necesitamos un espacio para expresarnos y no solamente en el trabajo o en una visión política, sino en una vida diaria como ciudadanos. Y lo que estamos encontrando es que no tenemos ese espacio para poder participar. Este espacio que ustedes mismos se han creado, porque esto es una visión que cada uno de ustedes está llevando a cabo a través de este espacio que simplemente soy una facilitadora. Me da gusto y admiro lo logrado por todos ustedes. Sé que se han esforzado, sé que le han metido no solamente ganas, sino también recursos para lograr las cosas. Sé que ya tuvieron alguna reunión, alguna participación. Se han tomado el tiempo para escribir su propuesta, para hablar por teléfono, para convocar. La verdad yo les digo que eso es muy importante. Yo creo que en el tiempo este, digamos, de este año, es el único grupo que se ha integrado de esta manera por la fuerza de cada uno. Todos tenemos actividades, como les decía, y nuestras actividades son desde nuestro trabajo, desde nuestra familia, en la educación, en el tema social, en el tema ecológico. ¿Cuántas propuestas, si se hubieran atendido, esta ciudad hubiera sido diferente? Es una pena, pero yo creo que siempre, siempre hay tiempo para hacer las cosas. Recordemos que lo que estamos haciendo ahorita en el presente va a ser nuestro futuro. Y tenemos que exigir a nuestras autoridades y a nuestras instituciones el que nos den el espacio, la atención y que nos permitan participar. Esto se los digo yo, no solamente como diputada o representante de mi distrito. Se los digo yo como trabajadora, como madre, con la conciencia de que tengo que, como estamos, esta ciudad no está bien, porque tenemos muchísimos problemas y no solamente de violencia y de inseguridad, sino socialmente, perdón, sino socialmente para salir adelante. Las instituciones deben de ayudar y deben de impulsar al ciudadano para que se realice, para que sea, de alguna manera, no solamente eficiente, esté seguro, sino que también sea feliz. Todos y cada uno de nosotros tenemos una convivencia, no solamente con nuestra familia, sino con todos los vecinos. Y tenemos que ser solidarios con ellos. Las instituciones no deben de ser el dique que contenga todas las aspiraciones de los ciudadanos. Deben de ser los facilitadores para que todas las propuestas, aspiraciones, necesidades que tiene el ciudadano que vive en la Ciudad de México se puedan realizar. Por esta razón, como integrante de esta comunidad, a mí me nace poderlos escuchar, poderlos atender, ayudarlos. y, bueno, pues, bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos.